Buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más, o otra misión más, de Destiny, la versión beta, ¿vale? Y antes de elegir el destino y de ponernos a jugar, que no voy a jugar uno online, ¿vale? Vamos a mejorar las cosas que tenemos, que podemos mejorar aquí el sendero olvidado, entrenamiento centrado en la resistencia y la velocidad Ahí está, esto luego lo vamos subiendo poco a poco Vale, este de aquí, la pistola, ya podemos cambiarnos el fusil automático de 33 por el fusil de explorador poco común de 45 El fusil francotirador que tenemos que es la Calcuta por este que es el Ieracón LR2, que nos da el doble de ataque y la metadeadora se queda Casco 22, nos quedamos con él, este 18 nos quedamos con él, este 34 poco común nos quedamos con él Y este 16 nos quedamos con él, y el pañuelo pues ahí está Así que con esto elegimos otro destino, que no va a ser el Crisol, ¿vale? Ya hicimos una partidita y estuvo bastante bien Y vamos a ir a la Tierra, donde también nos quedan dos misiones Una, Explore el Cosmódromo y Segunda, Guardia de los Demonios Esta misión que vamos a hacer ahora no es de historia, como hicimos en las 5 anteriores Sino que es de exploración, pero bueno, la vamos a hacer igual Nivel 4, registra el puerto de lanzamiento de la antigua Rusia y ayuda en la ciudad en sus exploraciones Nivel 4 Así que vamos para allá Explora el Cosmódromo Explora el Cosmódromo Vale, esta vez iremos a donde queramos No hay nada que nos lo impida Los guardianes han estado colocando balizas por aquí para conectarse con la torre Si las encontramos, ayudaremos a la ciudad Ya detecto unas cuantas Pues si las detecta, pues Misiones disponibles Usa el modo navegación para alcanzar las balizas y recibir informaciones de la torre Necesito ayuda, guardianes Hay que diezpar esta zona Dedos en los gatillos En marcha El Cosmódromo ha controlado ¿Qué? ¿Hay que eliminar enemigos o qué? Expulsa a nuestros enemigos de la zona que rodean el Cosmódromo Por aquí, por ejemplo Ahí está A la cabeza Duro Toma, el tercero jeje de arriba ¿Dónde está el otro? ¡Boo! 33% Ahí viene más ¡Más! 56% ¡Venga! Vamos Quiero más enemigos Que me cargan la mitad ¡Sosenta y uno! Más ¡Sosenta y uno! Así sí 100% Ya está Misión cumplida Cosmódromo Acordonado Pero había más balizas, ¿no? Sí, son tres balizas Aquí está la segunda Barrera y limpia Ah, aquí Vamos Vamos, que esto es reventar enemigos Y ya está ¿Dónde están? Ah, abajo No Por aquí abajo Toma la cabeza No hay aquí No me he trajado enemigos No me he trajado No me ha trajado No me he trajado 80% enemigos ¿Dónde estaba la tercera? Allí Pues vamos para allá Los satélites nos han proporcionado unas lecturas muy curiosas de esta zona Los Kriptarkas pagarán por un análisis de espectro ¡Ah! Sensores escaneados 0% ¡Ah! ¿Dónde está, Sensor? Aquí está ¿Ah, ya está? Todo listo, vamos Pues yo creo que esta misión Ya de Buscar está completada, eran tres, ¿no? Misiones disponibles ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, vamos y ya está ¿Qué hay que hacer ahora? 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 La órbita muerta necesita ayuda para entender qué ofreció esta zona a la humanidad en su momento. Incluimos solicitud encriptada. Ah, vale. Hay que volver para atrás. Análisis informático. Pues muy bien. Aquí. Pues ya está, misión cumplida. 10 más. Vale. Pues yo creo que con estas misiones que hemos hecho, está bastante bien, ¿no? Vamos a volver un poquito para atrás, pero... Ah, pues no. Sí, bueno, hay que completarlas del fondo del todo. Hasta el final del muelle, que por lo visto había otra más. Son muy cortas. Y la verdad, oye, por conseguir puntos de experiencia. Pero me he quedado sin munición y es cuando me voy a cabrear. Balizas y recibidos. Mira, hay otra baliza. Ahí está la baliza. La baliza es mía, ¿eh? Ahí está. La nueva monarquía tiene una oferta por cualquier objeto que recuperéis. Necesitamos entender a nuestros enemigos. Busca torretas giratóres en los restos de aguijones caídos. Son material muy aprovechable. Vamos allá. Vamos allá. Bien, pues ahora sí. Si tenemos todo. No, pues no. Directamente. ¡Eh! Ahí hay otra. Damos poquito tiempo. A ver, yo creo que a lo mejor te pueden poner infinitas. Puede ser, ¿no? Dejaremos el asalto para cuando estemos a tope. Que si no, yo creo que nos van a dar. Por aquí. Este sitio no me suena. Evento opcional. Elimina al blanco. Muy bien. Vamos a ocuparnos de esto. Uh, nivel 9, eh. Bueno, encima vamos con gente. No te rindas. ¿Cómo? Entra. No, vamos a ir. Centro completana. Necesitamos más potencia si queremos volver a intentarlo. Necesitamos más potencias si queremos volver a intentarlo. Wow, solo no puedo girometar guardianes, una gran sombra se proyecta sobre este lugar necesitamos vuestros ojos Wow, me he quedado sin munición ya Yo creo que ya podemos ir dejando esto Tira para allá, que de esta no tengo munición Y de esta ya verás tú Tira para allá Enemigos explorados Tira para allá Ahí está Bien hecho, informaré a Ikora Como un puñado de hormigas Y ahora os lo siento mucho que aparezcan por aquí más Porque aparecerán Pero yo voy a dejar aquí esto Aparte no aparecen Así que vamos a la órbita Que ya hemos hecho unas cuantas, la verdad Ya hemos explorado Hemos hecho 5 o 6 misiones Hemos hecho 5 o 6 misiones A ver, que destino nos pone ahora Ah, aquí te pones lo mismo, es explorar el cosmódromo y ya está No hay más No hay más Vale, pues la siguiente que haremos será la guardia de los demonios No sé cómo, pero la haremos Así que poco más Espero que os haya gustado Y nos vemos en la guarida Aunque antes jugaré un poquito online También deciros Si queréis verme alguna vez jugando online y demás Aparte del vídeo que subí Subirá algunos Y lo demás irá a Twitch Así que estará en dos a mi Twitter Y nos vemos por Twitch jugando online O en la siguiente misión Que estará Esa jodida de la tierra Adiós